Este día 13 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Lenny Montana. Nació el 13 de marzo de 1926, falleció el 12 de mayo de 1992. Lenny Montana fue un actor estadounidense, popular por interpretar a Luca Brasi en la película El padrino de Francis Ford Coppola. Antes de dedicarse a la actuación, Lenny tuvo una exitosa carrera como luchador profesional. Además de ser ejecutor de familia criminal Colomba, una de las cinco familias que controla las actividades del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Se retiró de la actuación luego de su participación en la película Blood Sound, de la cual fue coescritor. Falleció de un ataque cardíaco el 26 de agosto de 1992 en Lindenhurst, Nueva York y tenía 66 años. A continuación, parte de su filmografía. En 1972, El padrino. En 1976, Patty. En 1978, Fingers. En 1978, Matilda. En 1979, Seven. En 1982, Blood Sound. Esto fue parte de la vida e historia de Lenny Montana en el aniversario de su nacimiento.